Mi nombre es Lorena San Román y yo empecé desde 1995 de la mano de mis colegas a poner el concepto de desarrollo sostenible y desarrollar el proceso de Carta de la Tierra. Actualmente, en los procesos de elaboración de Agendas 21 locales, que es la planificación participativa sostenible a nivel municipal, a nivel de estados o a nivel nacional, yo utilizo siempre la Carta de la Tierra. Porque si los participantes, que son a veces 100, 200, hasta miles, en un municipio o en un país, conocen la Carta de la Tierra, pueden definir, partiendo de ahí, cuáles son sus valores éticos para hacer una mejor sociedad. O sea, hoy en día la situación está un poquito más difícil y sería fundamental que la Carta de la Tierra pueda ser la base para tener mejores sociedades, mejores gobiernos, mejores instituciones, más ponderados, buscando la democracia y la sostenibilidad. La Carta de la Tierra